Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en Castro, en la comuna de la provincia de Chiloé una de las comunas de la provincia de Chiloé donde se está desarrollando lo que es el Festival de la Ciencia entre el primero y el 8 de octubre, aquí en el secreto de Castro bueno, están participando más de 60 comunas a nivel de país y una de ellas es Castro los invitamos a ver la siguiente nota Desde el domingo primero se comenzó a vivir la quinta fiesta dedicada a los acontecimientos más grandes del país nacional y gratuita más de 60 comunas, entre ellas Castro con actividades diseñadas especialmente para destacar la ciencia y la tecnología que es propia de la región el cual invita a participar durante toda una semana a niñas y a niños jóvenes y adultos de todas las edades en cientos de actividades en más de 60 comunas a lo largo del país para que descubran la ciencia que los rodea y los conocimientos que poseen El Ministerio de Ciencias, Tecnología, Innovación y Conocimiento nos invitó a acompañarles en la organización de este Festival de las Ciencias 2023 donde pudimos trabajar colaborativamente y pensar una agenda regional para los lagos en torno a las ciencias y el arte, laboratorios, experiencias pedagógicas, exposiciones, conversatorio y sobre todo la posibilidad de descentralización que tiene la propuesta de este festival salir de las capitales regionales y poder hacerlo aquí en Chiloé y fue un día muy emocionante, muy bonito donde muchas instancias de artistas y de colectivos pudieron encontrarse en este hermoso museo y compartir desde el arte y de la ciencia ¿Esto va orientado a qué tipo de fragmentos de la población? Niños, adultos, mayores, ¿cómo es esto? Cuéntenos un poco Toda la comunidad, eso es lo hermoso de la ciencia Bueno, se crea, trabaja con niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 pero el Ministerio de Ciencia nos convocó a trabajar con toda la comunidad así que fue un evento familiar, muy bonito hicimos un picnic científico, pudimos ver obras de teatro con la familia PES escuchar música de maritorio ensamble tener laboratorios de fabricación digital, de biomateriales de ciencias microscópicas, de fabricación digital y así una serie de actividades Este es su quinto año que está haciendo este festival ¿Cómo ve usted la proyección de esto? Una instancia hermosa, además la convergencia pensar la ciencia desde el arte, pensar las tecnologías desde la sustentabilidad pensar así las formas de esta ciencia pública democratizarla para todas las personas es algo muy bonito, es muy interesante como el rol del científico fuera de su laboratorio sino que más bien un científico que está conectado con la comunidad con la sociedad, con los aconteceres cotidianos de la vida eso es muy interesante como ayer decía nuestra Ceremi de Ciencias, Maite Castro la ciencia está en todas partes está desde que nos despertamos en la mañana y calentamos el agua la tecnología también está en todos los artefactos que utilizamos así que son posibilidades de hacernos conscientes de la ciencia y de poder transferir estos conocimientos y también transformar nuestra propia vida y nuestros modos de ver el mundo también Por último, ¿cuál sería el mensaje que podemos entregar hacia la comunidad en relación a esto? Vive la ciencia y descubre la ciencia que hay en ti y esa fue la invitación de este festival de la ciencia y es lo que también es importante mirar mirar nuestro entorno, mirar nuestro paisaje nuestro patrimonio cultural encantarnos, seguir descubriendo y sobre todo invitar a los niños, niñas y jóvenes a seguir indagando a seguir inventando a seguir equivocándose esa es la posibilidad que Invita Se Crea siempre desde los laboratorios y desde las experiencias pedagógicas para la creación Descubre la ciencia que hay en ti de esta manera estamos llegando al final de lo que es esta nota aquí en el Se Crea de Castro en este festival de la ciencia donde están participando numerosas cantidades jóvenes y orientados a toda la población Esto ha sido nuestro trabajo nos volvemos a encontrar Muchas gracias 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 Gracias